Nuestra Hora con Leti desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración con Stance Wanamaker y también por Tucson Water, nuestra compañía de agua de Tucson, Arizona. Y en este momento, como siempre, le damos la bienvenida a una gran artista, una gran, bueno, ya va a ser conductora de Mundo Infantil Arizona, Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi vida? Yo estoy muy bien, muy emocionada de volver a este programa Nuestra Hora con Leti. Bueno, y ahora veo que vienes vestida de Minnie Mouse. Quiere decir que estamos invitando a todas las familias a este gran evento del 26 de octubre porque vamos a traer el Festival de las Calabazas. Y por supuesto que los niños que lleguen vestidos así con su Halloween, vamos a decir, costume, pues también se van a llevar un premio. Sí, tenemos muchos premios y también tenemos premios para los que hagan las mejores calabazas y tenemos calabazas de Food City y también nos está patricionando AT&T. Así es, AT&T, muchísimas gracias. Y mira, mi niña, ahora queremos que tú cantes algo porque también allí vas a cantar en el evento. Vamos a tener la escuelita musical de Eliseo Santana y vamos a tener muchas sorpresas, como lo acabas de mencionar. Gracias a AT&T, gracias a Food City, que nos están patrocinando este maravilloso evento para todos los niños. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos con la música y vamos a cantar. ¿Qué vas a cantar? Vamos a cantar. Yo voy a bailar con ella. Voy a cantar un poquete de 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 loco. ¡Vámonos con la música! ¡Vámonos con la música! ¡Vámonos con la música! ¡Vámonos con la música! The way you keep me guessing I'm nodding and I'm guessing The way you keep me guessing The liberties you're taking Makes my cabeza shaking Cause I'm just Un poco loco Un poquito loco Así es mi Natalia Muchísimas gracias mi Natalia Y bueno pues así es como continuamos Con más de su programa Nuestra hora con Leti Y mi Natalia en Mundo Infantil Arizona Gracias amigos por habernos acompañado durante estos 30 minutos como siempre les agradecemos de todo corazón pues tuvimos bastantes invitados especiales y en este momento pues ¿qué les parece si despedimos este programa que se lleva a cabo aquí en Estrella TV que es Nuestra Hora con Leti Que Dios me los bendiga Los esperamos la próxima fin de semana Regalen esa sonrisa que nada les cuesta Hasta la próxima